El tema de las drogas, el tema del pacto social que ha dicho, yo creo que tú puedes hacer, el pacto social es necesario, en el alcohol se ha reducido muchísimo el consumo, salvo los fallecidos que hemos visto que casi más del 30% de las autopsias es con abuso de alcohol, pero el alcohol se ha conseguido mucho, él realmente se bebe menos conduciendo, pero el que bebe dedo mucho, también es verdad, pero el tema de las drogas, no solamente las normativas, ya sabemos que está prohibido y también sabemos que está prohibido consumo y antes de la pandemia, esto no es de ahora, antes de la pandemia, pero qué vigilancia hay en la vía del consumo de drogas y el problema que tenemos es que está de moda, cuando una cosa se pone de moda, cómo luchamos contra eso, es que se ha puesto de moda consumir cannabis, porque antes lo hacía, por ejemplo, población de los años 80, la población residual, es información, no sé, pero es que ahora no, ahora es chic consumir eso y combinarlo con todo, entonces el pacto social por supuesto es necesario porque hay que lanzar un mensaje de que eso no, por ahí no podemos ir y lo que nos están dando los datos es que el consumo del alcohol está reduciendo, y en cambio el de las drogas y medicamentos es un incremento brutal. Medicamentos, pues muy importante, el consejo sanitario, cuando te recetan una medicación, por favor, incidido en la importancia, porque si a ti te notan y no te inciden en la importancia que eso tiene y lo que puede pasarte a ti y a tu familia, si consumes, si haces esas actividades peligrosas con esa medicación, pues puedes tener problema. Gracias. 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 Gracias.